El espectáculo es el primer musical basado en acontecimientos históricos nacionales. Señor Presidente, aquí no se oyen aplausos. Y el personaje que yo hago es el de País Político, que es la persona que le hace como la contraparte a Gaitán y cuestiona sus pensamientos, su partido político, porque él creó un partido político que se llamaba La UNIR. Muy, pero muy bien expuesto, doctor Gaitán. Y estoy seguro que es el pensamiento de cualquier gobierno de mí. Desacartonar la historia es mirarla a través del arte y eso tiene una validez enorme para las nuevas generaciones. El otro personaje que hago es un periodista, que ese sí fue real, se llamó Darío Samper y era el director de un periódico que Gaitán creó, que se llamaba La Jornada. Algo que nos enorgullece muchísimo porque realmente no tiene precedentes en el país. ¡No, no, no! ¡No paganos! ¡Gracias! Se puede contar que el montaje fueron más o menos tres meses Chévere estar ahí y hacer parte de ese equipo, de ese elenco